1, 2, 3, y para acá, véngase Ya, combatan ¡Alto! ¡Alto, alto, 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 alto Continúen ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Verdad! ¡Donde! ¿Tres? ¡Cuidado chicos! ¡Se vuelve a ver! ¡Die, die, die, die! ¡Gracias! ¡Ven! ¡No me toman! ¡Ligen! ¡No me toman! ¡Ligen! ¡No me toman! ¡Suscríbete al canal!